Han pasado ya 8 meses desde que por complicaciones de salud, al actor Juan Pablo Medina le tuvieron que cortar una de sus piernas. Ahora, por primera vez, él posa frente a la cámara, presumiendo su nueva prótesis. En la entrevista para la revista GQ, el actor platicó cómo ha llevado todo este proceso de rehabilitación. Él agradeció el apoyo incondicional de sus seres queridos, demostrándonos que sí se puede salir adelante. A mediados del 2021, todos nos quedamos con la boca abierta. Cuando se dio a conocer el estado de salud del actor, Juan Pablo Medina ha destacado por sus participaciones en múltiples exitosas producciones, como La Casa de las Flores, Soy tu fan, Amor de mis amores, Treintonas, Soltera y Fantástica, Guadalupe Reyes y muchos más. Desde un inicio, tanto el intérprete así como sus conocidos se habían mantenido al margen y no habían dado explicación o alguna entrevista al respecto. Solamente trascendieron detalles importantes, como que el actor sí había perdido una de sus extremidades. Esto debido a causa de una trombosis. Luego de varios meses en recuperación, Juan Pablo Medina le concedió esta entrevista a la revista. Para comenzar, Juan Pablo platicó que todo este proceso de rehabilitación inició cuando él tomó la decisión. La tan difícil y complicada decisión de perder una pierna para poder salvarse la vida. En cuanto Juan Pablo le notificó al cuerpo médico de su decisión, tuvo contacto con una psiquiatra que le estuvo ayudando muchísimo. Él pudo transitar por todo este proceso y pudo tomar la pérdida de una de sus piernas desde otra perspectiva. En esta entrevista para la revista GQ, Juan Pablo empezó diciendo, empezamos a hablar de la decisión desde antes de que se hiciera la operación y eso hizo toda la diferencia. Es necesario entenderlo y que los especialistas te apoyen. Es algo muy c**rón, pero pude contar con esta ayuda. Nunca tomé terapia en mi vida y ahorita estoy decidido a no dejarla por nada. Tras la operación quirúrgica, Juan Pablo confesó que él empezó a tener episodios de insomnio, los cuales afortunadamente poco a poco se han ido disipando. El siguiente gran paso fue encontrar una prótesis que se pudiera adecuar a sus necesidades. Para esto, él contó con la ayuda de su novia, Paulina Dávila y su agente de comunicación. Esta situación, por supuesto que le generó mucha preocupación y contratiempos, porque no sabía cómo sería su vida con esta nueva herramienta, que ahora forma parte de su cuerpo. Para poder finalizar con esta entrevista, Juan Pablo Medina comentó que todo el proceso de adaptación y rehabilitación ha tardado más de lo que él esperaba. Aún así, él confía que con mucha dedicación y demasiada paciencia, él podrá retomar sus planes como si nada hubiese pasado. Juan Pablo también reconoció que últimamente sí ha pasado por algunos altibajos, pero que gracias al enorme apoyo que le han dado sus seres queridos y una persona que de hecho pasó por una situación similar, él ha podido salir adelante. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye!